Bueno, pues vamos con un poquito de retraso, así que tenía dos formas de arreglarlo. Una es disculpándome y la otra es siendo breve. Voy a elegir la segunda porque creo que a Joseba ya me habéis oído muchos lo que pienso de él. Muchos le conocéis. Creo que cuando me piden que hable de Joseba y le reconozca sus méritos, todo el mundo espera que yo haga mucho hincapié en su calidad humana, en el enorme tesón y las cualidades personales que ha demostrado y ha desplegado durante estos años. Pero también me gustaría recordar que no se trata solo de eso y no voy a leer su currículum porque supongo que él tendrá ganas de contarnos un poquito su historia. Pero Joseba es una persona a la que le vamos a echar de menos. Porque Joseba tiene un nivel de conocimiento y experiencia extraordinario y no replicable. Tendremos que hacer un esfuerzo entre todos y además no tenerle muy lejos para poder compensar algunas de las cuestiones desarrolladas a lo largo de su enorme experiencia desde diferentes puntos de vista. Como os he prometido ser breve y como ya conocemos a Joseba, querría resaltar siempre una cualidad que es la lealtad de Joseba. Joseba es una persona a la que yo cuando recibí la oportunidad de ser el presidente Tecnalia le tenía cierto temor porque Joseba era un reconocido hueso duro de roer de la administración y era una persona con mucho conocimiento y era una persona con mucho conocimiento que siempre es un problema. Yo no puedo encontrar más ayuda, más apoyo, más lealtad y creo que más amistad que yo creo que se puede ir exponiendo de esa manera. Así que cumplo mi promesa y le pido a Joseba que se incorpore. Aunque vamos a hacer, incorpórate por favor, vamos a hacer en una sola imagen, vamos a intentar reproducir o representar un poquito lo que sentimos por ti. Gracias. 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 Bueno, pues ahora le entregaré a Joseba su merecidísima insignia, que en este caso, si me permitís, voy a intentar ponérsela sin perforarle a él. Un último acto de dejarme a mí que le pinche a alguien es tremendo. Bueno, esta chaquita no te va a dar, no le cuidas con nosotros. No, no, no. Ahí está, le queda fenomenal. Y ahora le voy a pedir a Iñaki San Sebastián que suba a entregar a Joseba un detalle, una obra desarrollada por el artista vasco Alberto Palomera y que el mismo artista ha definido como conexiones interiores a Joseba Jaureguizar. No voy a ponerme a hacer una exposición, más que a mí me gusta. A mí. Y por último, le dejo a Joseba hablar en un foro que no le es ajeno, pero yo creo que será la primera vez que le aplauden y le reciben con tanto cariño en esta que también es su casa, que es la nueva catedral. Supongo que alguna mención tendrá. Joseba. Seguro que es mil esker, siguiente, mil esker. Bueno, eguerri hon gustioi. Lerenen gota bein, eskerrik asko etortse gaitik, tecnaliaren, tecnaliaren, tecnali honin, perspectives, bimile eta masei delitzan. Eta nire txako, egun oso berezia da. Nola, amaieran, agurra berezi bat, nire egin gozaio, inerebilbide profesional gaitik, eta tecnaliaren proiektu ba, lana emandio gustiagatik. Eskerrik asko, veras. Decía que me gustaría agradecer a todos vosotros por vuestra presencia en este acto de Tecnalia Recher Innovation de Perspectiva 2016, sobre las oportunidades de la energía en el mar, donde se han visualizado la generación de energía y las oportunidades de futuro que podemos tener en ese proceso de diversificación de la industria vasca. Agradecer, sobre todo, a Tecnalia, a su comisión ejecutiva, encabezada por su presidente Javier Ormazábal, de tener la deferencia de aprovechar este acto público para reconocer mi humilde trabajo profesional en el atardecer de mi vida profesional y mi contribución apasionada al valiente proyecto de construcción de Tecnalia Recher Innovation. He tenido también cariñosas despedidas desde el equipo de dirección de Tecnalia, de los trabajadores, de la Comisión Ejecutiva de Tecnalia, del Patronato y del propio Lendacari, las cuales agradezco de todo corazón, Bios, Bios etí, que están grabadas y forman parte ya de mi big data personal de agradecimientos y de relaciones. Además, este acto, casualidad provocada, se realiza en este nuevo Samamés Barría del Atleti, con esta brillante temporada del Atleti y del campeonato logrado por el equipo femenino, sin gabarra. Casualidad provocada que el equipo humano de Tecnalia me regalara también una camiseta del Atleti y balón con todas las firmas de los jugadores del Atleti, llamando, llenando a satisfacción mi sentimiento del Atleti. Mi pasión por el Atleti, que para muchos es casi una religión y para mí también, un club que tiene una forma de competir y trabajar diferenciado, con valores que tal y como ha aparecido esta semana, está en el ranking de la UEFA con 75.028 puntos, ocupa la posición vigésimo segunda en Europa. Casualidad, igual que Tecnalia, que en el ranking europeo de participación en el programa marco de investigación séptimo, ocupa la posición 23 de 30.000 participantes. Hace un par de años, en una entrevista me dijeron cuáles eran un poco mis pasiones, aunque con el paso del tiempo he incorporado alguna más. Además del Atleti, como queda claro, me apasiona el hombre, su dimensión humana, sus valores, los procesos de desigualdad acentuados en esta última etapa de desarrollo económico y, por ello, mi plena identificación con el modelo vasco de competitividad en solidaridad, promoviendo un desarrollo económico humano, inclusivo y sostenible. Decía el secretario general de la OCDE, el crecimiento económico es uno de los pilares clave de la economía. Ha de entregar mejores estándares de vida para todos e incrementar la prosperidad acompañado de mejoras sociales y bienestar. Los beneficios de un mayor y mejor crecimiento han de ser compartidos en su conjunto. Mi segunda pasión es mi país, Euskal Herria, su cultura, sus montañas, sus mares, sus pueblos, su lengua, su territorio abierto al mundo, desde la diversidad en la identidad global. Acercándome a otra pasión, ya más cercana de mi vida profesional, la ciencia, la tecnología, al servicio del conocimiento de la sociedad, de la generación de riqueza y bienestar social, pasión que he desarrollado durante cerca de 18 años. En el Gobierno vasco y otros 16 en centros tecnológicos, desde el más remoto de AIN en la Asociación de la Industria Navarra, en Roboticer y los últimos ocho y medio en el apasionante proyecto de Tecinaria Research Innovation. Desde la conformación, desde el proceso precio de conformación de la Alianza Tecinaria, promovido en su inicio por la Bain, Inasmet y Roboticer, con la agregación paulatina de hasta diez centros tecnológicos, de los cuales ocho de los diez, con los patronos a la cabeza, promovieron con visión y generosidad el nada fácil proceso de difusión de esos ocho centros en uno nuevo, bajo la persona de proceso de absorción de los siete en la Bain, configurando Tecinaria Research Innovation. Proyecto pionero en Euskadi y en el Estado, que abordaba un proceso de racionalización tecnológica y organizativo, dentro del sistema tecnológico vasco. Como indicaba en su momento el analista Ignacio Marco Gardocchi, un modelo a imitar, una noticia excelente. La dispersión de esfuerzos conlleva un innecesario incremento de los costes y una pérdida de músculo para acometer proyectos más ambiciosos. O como dijo ayer Pedro Miguel Echenique acerca de nuestro sistema tecnológico, que había que tratar de evitar complejidades y una atomización excesiva. En definitiva, un modelo de anticipación de futuro, un modelo de seguir la senda de los grandes centros tecnológicos europeos, Franhofer, TNO, VTT, SINTEF, que ya en la década de los 70-80 fueron el modelo de referencia de los incipientes centros vascos. Centros con los cuales hoy compartimos estos una relación muy estrecha, como hemos podido comprobar durante esta jornada. La creación de Tecinaria Research Innovation, una apuesta, una aventura necesaria pero compleja, en una época en que aparecían los primeros aires, las primeras nubes de la larga crisis que hemos vivido, con ajustes presupuestarios y con austeridad, como yo solía decir, no inteligente. Pero, siguiendo la máxima de nuestro genial, único escultor, pensador, Gorka Oteiza, que decía, la aventura ha de ser loca, pero los aventureros han de ser cuerdos, y Tecinaria y sus gentes abrieron las puertas a esa aventura. Tecinaria durante estos años se ha convertido en el primer centro de investigación y desarrollo tecnológico del Estado y uno de los más importantes de Europa, con el apoyo del Gobierno vasco, que ha mantenido siempre su apoyo a la I+, D y a las infraestructuras tecnológicas del país. Todo ello se ha conseguido gracias a la labor de un equipo global que conforma Tecinaria. En Tecinaria, desde su inicio, hemos querido soñar y hacer, y seguimos soñando y haciendo, un centro tecnológico único y diferenciado, que aporte valor a las empresas. En esta reciente feria de máquina y herramienta, en el día que estuve, me pararon algunos empresarios para decirme del gran avance de cercanía al mercado que han desarrollado los centros tecnológicos, que están mucho más cerca de las empresas, frente a esa concepción de lejanía que había hace unos cuantos años. También es conocida por muchos mi pasión por correr. En un momento especial de mi vida, en los ochenta, realicé un cambio en mi vida y me acerqué al mundo del running, con el encuentro de un amigo entrañable alavés, Miquel Ustarán, ingeniero, director a la sazón de Forjas Alavesas, en aquellos tiempos. Entonces comenzó mi proceso de correr, de ser un maratoniano diésel, como suelo decir, corriendo mi primera maratón internacional en Nueva York en 1983 y otras veintidós más en todo el mundo, además de la maratón mundial de Bilbao. Para mí, correr un maratón es, en aquella época, para alguien que no realizaba deporte, era una demostración de valor, de esfuerzo. Era creer que toda persona es capaz de llegar a la meta establecida si así lo propone seriamente. Era una idea de disciplina, que mayoría también en mi vida profesional y vital, y que sirve para seguir realizando el sueño de Tecnaria. Para conseguirlo hay que perseverar en el esfuerzo, en la creatividad, en el talento. De igual forma que para finalizar los 42 195 kilómetros de una maratón. Esfuerzo, entrenamiento, disciplina, pasión, rigor y no sucumbir a los pequeños desfallecimientos, fracasos y aprender de ellos. Tecnaria ha comenzado una nueva etapa bajo la dirección de Iñaki San Sebastián. Ha trabajado mano a mano con él durante todos estos últimos años y creo que con sus competencias, voluntad, férrea de trabajo, le hacen la mejor persona para pilotar y llevar a buen puerto el nuevo ciclo estratégico de Tecnaria de Chez Innovation. Con la hoja de ruta elaborada del Plan Estratégico 2020, marcándose el objetivo de llegar a ser, como ha comentado el presidente, un agente de transformación de la industria vasca a través de la tecnología. Siempre he creído que el desarrollo sostenible es la suma de crecimiento económico más cambio tecnológico. Lo que los economistas estudiosos de las causas del crecimiento económico decían que, además del capital y trabajo, el progreso tecnológico era una de las causas más importantes, la que se denominaba como residuo de zoológico. Ayer también decían que conformaba casi un 70 o 80% del crecimiento económico. Esto es lo que hoy en día se denomina la productividad total de los factores. Desde el inicio del autogobierno vasco, en la etapa final de los años 70, cuando Euskadi había sufrido un proceso de declive industrial y se consideraba como una región industrial en declive, con altas tasas de desempleo del 25% y prácticamente nula inversión en el IMAX de 0.069 sobre el PIB, sin universidad pública, con incipientes centros tecnológicos, se ha desarrollado una profunda transformación económica gracias a la conjunción de la iniciativa público-privada, con una apuesta importante por la tecnología y con nuevos rectos para avanzar ahora en la industria 4.0. Como decía antes de ayer en Madrid el director de Asuntos Monetarios del Fondo Mundial del FMI, solo hay una vía, invertir más en innovación. Es cuestión de tener visión más a largo plazo de la IMAX de. Según decía, un incremento de 0,4 puntos del PIB en ayudas a la investigación y desarrollo elevaría a largo plazo el crecimiento potencial de la economía en un 5%. En esa dirección apuntan también las propuestas del Endacari Urcullu que transmitió ayer en la presentación de los avances de la estrategia de especialización expuestas en Donosti, queriendo que Euskadi esté en la cabeza de la locomotora de innovación europea con el impulso a proyectos estratégicos de IMAX-D que participen en la cadena valor de los centros tecnológicos, a un incremento del 5% en los presupuestos, con un apoyo a la IMAX-D empresarial, con un volumen de 200 millones y queriendo de alguna forma que Euskadi sea líder en los ámbitos de especialización estratégica que ha definido de manufacturing, de biociencias y de energía. Finalmente, me gustaría reconocer y agradecer a todos aquellos que bajo una filosofía de trabajo compartido han desarrollado conmigo el esfuerzo en estos años, desde mi estancia en Roboticer en los años 85, con aquel equipo de jóvenes, pero sobradamente preparados, encabazados por Juan Tomás Hernani y muchos de los algunos se encuentran aquí, como Javier García Tejedor, Juan Carlos Rodríguez, Villanueva y muchos más, y otros siguen todavía en Tecnaria o fuera, que hicieron ese proceso. O todos los que han trabajado conmigo en el gobierno a lo largo de los años que estuve allá, en el ámbito de la tecnología y la innovación, con Iñaki Pellechea, en su momento, que hablaba en aquella época de la apuesta por la industria de verdad, por la industria de taladrina, frente a otras iniciativas que había en el momento y que en definitiva esa industria de taladrina hoy ha cambiado la taladrina por los bytes en el ámbito de las tecnologías de información, que es el gran cambio que se está produciendo en estos momentos. O la gente que trabajaba conmigo en la SPRI, con Alberto Fernández, que se encuentra también aquí, Cristina Ión y todo su equipo de ASONI, también se encuentra aquí, o los consultores que también me acompañaron en el trabajo, que estoy en la obligación de citar a algunos como Carlos Cuerdo, Miguel Isaac, y todos los directivos también de los centros tecnológicos, tanto de CINARIA como DICA4, que muchos de ellos se encuentran aquí y que ahora también les agradezco su presencia y agradezco su trabajo en ese proyecto de todos, que es Euskadi. Como aquellos otros que también trabajaron conmigo, fundamentalmente, por una parte, todo el equipo de secretarias que han tenido que soportarme durante estos años y que ha sido bastante difícil, desde la parte de Vitoria, de las personas que luego trabajaron también conmigo en la SPRI, con Cristina y con Agurchane también. Y me acuerdo ahora de la más importante, que es Maite Hernández, y está también por aquí, que me ha acompañado en este momento. Bueno, por último, también me gustaría agradecer también en esta última etapa la presencia del Gobierno de Estíbal y de Leide en todo el trabajo de estos años, acompañando a CINARIA y acompañándome también a mí, y todo ese proceso de cambio que han hecho en el futuro de este país con la estrategia RIS3. Pero también he tenido discípulos de renombre que me marcaron, sin dudar, y que me siguen marcando, como yo en Azúa, todo un visionario de la política industrial que me acercó al aprendizaje de Michael Porter, o bien a referentes científicos como Pedro Miguel Echenica, o la locomotora de la innovación en su última etapa en Innovasque, Pedro Luis Urbiarte, o personas relevantes de Euskadi, como el rector de la Universidad del País, que está también aquí con nosotros, y que hemos trasladado toda una etapa de muchos años en el ámbito del desarrollo de la iniciativa extraordinaria Euskampus, Centro de Excelencia, Campus de Excelencia Internacional, pilotado por Igor Campillo. Como ya he dicho, a todos ellos les agradezco todo ese trabajo, ya he dicho Mayte Hernández, Elena Torner, Mercedes Vez, que es una secretaria que se murió en el departamento, y algunos más. A todos ellos, junto al presidente de Tecnalia, Javier Romazábal, por su apoyo y liderazgo del proyecto Tecnalia, mi respeto y agradecimiento y mi amistad. Como solemos decir en Euskadi, de forma metafórica, y hemos estado hablando de ello, cateas de TEN, esas cadenas de 200, que es difícil que de alguna forma primero es difícil construirlas y es difícil romperlas, y así es de alguna forma ese proceso que se hace en Euskadi. Las cateas continúan de alguna forma de más calidad, de mejor material y con mejores prestaciones. La cadena no se rompe y continúa en cada momento histórico mejorándose. Y como sintetiza también la conocida frase Isan Sirela Kogara, Garalako Isango Dira. Ahora toca seguir fortaleciendo esa cadena, seguir haciendo sostenible nuestro país, mejorar el legado de los que nos precedieron. Tendré siempre a todos vosotros y a Tecnalia en mi corazón, Eskadi Casco por todo. Aplausos. 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 Sorionak Joseba Jauregizarri eskerrik asko, eskerrik asko, emadizkigun lezio agatik eta gogoratzea agatik katea ez dela eten eta ez dela etengo. Aplausos. 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 Aplausos.